Conoce a una de las serpientes más fuertes del mundo, la anaconda. Aprenderás el veterinario cómo prevenir la diabetes y vive la aventura de capturar una serpiente con los bomberos de la UCB. Existen más de 2.000 especies de serpientes y viven en casi todos los lugares del mundo. Entre las más grandes y fuertes, encontramos a la anaconda. Conozcamos a esta increíble serpiente. La anaconda es una de las serpientes más grandes del mundo junto con el pitón de retículo. Ella puede medir hasta 7 metros, 8 metros y puede pesar más de 150 kilos. La anaconda se distribuye más que todo hacia los llanos, pero también en Bolivia podemos encontrar esta anaconda. Ella se alimenta básicamente de especies asociadas al agua, chiguire, babas, aves acuáticas. Inclusive pueden comer uno que otro venado que se le atraviese por ahí. Hay muchas leyendas sobre el tamaño que pueden hacer estos animales. La gente, los compitadores cuando llegaron aquí, supuestamente observaron anacondas de 15 metros. Pero no hay registro benédico de animales llegar a esa talla. Hace varios años, o mucho tiempo, las anacondas crecieron hasta 10 metros. En la actualidad ya no hay anacondas que se puedan medir 8 metros porque la gente las mata. El hombre ha ido malmando las valoraciones, no las deja crecer mucho. Las anacondas se reproducen, depende de la temporada. Ellas copulan en noviembre, diciembre, duran 7 meses, 8 meses en estado de gravidez. Y paren más de 80 crías de 80 centímetros. Aquí en el acuario hemos tenido varios partos de anacondas. Hace como 5 años una anaconda parió, era primera y se tuvo 22 crías. Y el año pasado también tuvimos un parto de 16 crías de anacondas. Esto es muy importante porque eso quiere decir que los animales en cautiverio están bien. Están comiendo bien, tienen su temperatura, su humedad, las condiciones en cautiverio están dadas para que los animales estén bien. Esta anaconda, como se llama anaconda verde, es verde con manchas negras alrededor del cuerpo. Y la cabecita tiene una franja anaranjada a través de los pocos. Es bien característica, se conoce fácilmente y por ser la anacolera más grande ya uno sabe que es una anaconda. Inclusive la gente siempre las confunde cuando viene aquí el acuario. O funde la traga venada con la anaconda. Que dicen, la traga venada está aquí en la primera exhibición. Una anaconda, su hábito es muy distinto a la traga venada. La traga venada es más terrestre y es más acuática que la traga venada. Las anacondas son de la misma familia que las boas. Y al igual que estas, son serpientes constrictoras. Pero por su gran fuerza y musculatura, su poder de constricción es mucho mayor. Una poderosa depredadora nada en las aguas de las selvas tropicales de Sudamérica. La anaconda. Hablamos de una gran especie no venenosa de gran tamaño. Puede medir hasta 9 metros de largo y más de 20 centímetros de diámetro. Posee una musculatura impresionante. Las anacondas estrangulan a sus presas con su cuerpo, ejerciendo una presión de 6.5 kilogramos por centímetro cuadrado. Eso equivale a ser aplastado por un autobús de 4.000 kilogramos. Si tuviéramos esa gran fuerza de la anaconda, creo que no nos abrazaríamos tan eufóricamente en Año Nuevo. La increíble fuerza de la anaconda es sin lugar a dudas su poder animal. Hay cuatro especies de anacondas y todas habitan en Sudamérica. La anaconda verde o anaconda común es la más grande. Y en Venezuela puede encontrarse en las cuencas de los ríos Orinoco y Amazonas. O en las zonas inundables de los Llanos, entre otros lugares. La anaconda no es una serpiente venenosa. Su mecanismo de defensa es simplemente defenderse mordiendo. Si tú la vas a molestar, ella se va a defender. Y su característica es que estos animales son constrictores. Ellos matan a la presa por constricción. Ellos agarran la presa con la boca. Tienen mucha fuerza en la boca para apretar. Más de 6 kilos por centímetro cuadrado. Cuando agarran la presa, ellos lo enrollan. Van apretando y el animal muere por asfixia. Cuando el animal patalea, entonces ellos van apretando más, apretando más. Ellos tienen algunas células aquí en el vientre, en las camas. Ellos sienten los ratitos del corazón. Cuando el animal está muerto, ellos lo sueltan y se lo empiezan a comer. Y en Venezuela tenemos cuatro géneros de boas y siete especies. La anaconda es una boa. La trabena es una boa. La boa tornasol es una boa. O sea, varias especies. Y son llamativas porque son animales grandes. Y la gente siempre que viene aquí les gusta porque son grandes y les llama la atención. Diariamente, el número de especies se va reduciendo. Esto casi siempre se debe a actividades humanas. El oso hormiguero gigante es una especie que actualmente se encuentra en estado vulnerable. Y podría desaparecer si no tomamos conciencia y trabajamos juntos para evitarlo. El oso palmero, mejor conocido como oso hormiguero, es un mamífero que no está emparentado con los osos que conocemos. En realidad, está más relacionado con las perezas, que tampoco son osos. El oso palmero es un animal de cara alargada y grandes garras, que posee un grueso pelaje de tonos grises o pardos. Tiene una voluminosa cola de pelaje muy largo y rígido, muy parecida a una hoja de palmera. Su distribución en Venezuela es muy amplia, habitando casi todo el territorio nacional excepto la cordillera andina. El oso palmero se reproduce muy poco y es catalogado como una especie vulnerable. La pérdida de su hábitat natural, los constantes arrollamientos en carreteras y la cacería por sus garras y pelaje para la elaboración de artesanías, son algunas razones por las que su población disminuye. Contribuyamos a que el oso palmero no siga desapareciendo. En este planeta cabemos todos. Mi nombre es Alexandra. Le voy a presentar a mi perro, mi mejor amigo, que le gusta mucho jugar conmigo. Bongo tiene un año. A Bongo le gusta comer mucha cargarina. Siempre corre, se monta en los muebles. Cuando me levanto, él corre, me da la cita. Y cuando llego a la casa, él corre demasiado. Y siempre lo quiero porque él es mi mejor amigo. Hay cosas que nuestras mascotas no pueden hacer solas, como por ejemplo, ir al veterinario. Es nuestra tarea llevarlas periódicamente a consulta y chequearlas con los especialistas. La diabetes es una enfermedad que si no es de tipo genético, ¿verdad? La podemos prevenir con la alimentación, una adecuada alimentación. Los perritos y los gatos pueden comer galletas. Mucha gente le encanta darle galletas. No pueden comer chocolate. No pueden comer muchos carbohidratos. La gente le encanta darle pasta y pan a los perros. Y la parte genética, lamentablemente no podemos prevenirla. Hay perros que vienen con ese problema de familia, ¿verdad? O vienen con ese problema también. Algunas razas son predispuestas a este problema. Sobre todo los bulldogs, que son unos perros muy hermosos, pero con una salud muy delicada. También tienden a sufrir de diabetes, que ya es de tipo genético, que le viene de la familia. Y ahí lo que deberíamos hacer ya es la medicación y controlar muy bien la alimentación del perrito. Este es una enfermedad que generalmente se presenta ya a mediana edad. Es muy raro que se presenten perros jóvenes, sino ya en perros que van hacia la adultez. La diabetes es una enfermedad que se puede presentar en los perritos también a cualquier edad. En la sintomatología de la diabetes, cuando vemos que nuestro perro empieza a consumir mucha agua, orina demasiado, tiende a adelgazar en vez de engordar, es todo lo contrario. Y se presenta como muy fatigado. Todo el tiempo está cansado. Ahí deberíamos de acudir al médico que le haga un examen específico para descartar cualquier tipo de enfermedad o para ver si tiene la diabetes. Cuando viene un perrito con problemas de... que la persona cree que el perro tiene problemas de diabetes, le hacemos exámenes de laboratorio, tal y cual como se le hace a un humano. También podríamos hacer un ecosonograma para ver el tamaño del páncreas, si está inflamado, si no está inflamado, ¿verdad? Después que tenemos los resultados, generalmente mandamos alimentación adecuada. Tiene que ser... La alimentación no solo debe ser la adecuada, sino que debe hacerse en un horario estricto. Eso es muy importante para que no nos suban mucho los niveles de glucosa en sangre. Y el ejercicio no debe ser tan exagerado, sino más bien comedido a ciertas horas. En caso de que la diabetes no pueda ser controlada con la alimentación, ya tendríamos que mandar medicamentos especiales a algunos perros, tienen que mandarlo en su libra. Ya sería cuestión de ver qué tipo de diabetes es y cómo se comporta el perro después de que se detecta la enfermedad. La diabetes, si no se cuida, ¿verdad? Como tiene que ser, sí puede ser mortal. Porque no solo te va a afectar los niveles de azúcar en sangre, sino que te puede afectar la visión, te puede afectar el sistema circulatorio, te puede afectar el corazón y puede llegar a la muerte. Seguir los pasos que sugiere el veterinario ayudará a tu mascota a estar saludable. La diabetes es una enfermedad que también se puede presentar en felinos, ¿verdad? Generalmente tienen que tener mucho cuidado. Lo más importante es la alimentación, el control de la alimentación. Si pueden conseguir concentrados o alimentos enlatados que vienen especiales para este tipo de problemas, sería lo ideal. Que tenga ese tipo de alimentación, que tenga un horario estricto, porque tampoco lo podemos dejar mucho tiempo sin comer. Debe ser una cantidad específica en su horario que tiene que ser especial. Y chequearlo generalmente, llevarlo muy seguido, cada seis meses, perdón, a su veterinario para hacerle un chequeo de cómo va avanzando la enfermedad. Cuando ya el médico veterinario le ha detectado la diabetes a tu mascota, debes seguir todas las recomendaciones que él te dé, ¿verdad? Chequearlo regularmente, ver si presenta algún cambio en el peso, en el comportamiento, en el consumo del agua. Y entonces tienes que ir cada, cada, por lo menos cada cierto tiempo, que el veterinario te lo chequee, te recomiende la alimentación, qué puede comer, qué no. Y también para hacerle estudios, no vaya a ser cosa que haya que colocarle insulina, porque hay algunos que llegan a ese tipo de diario. Puedes tener de mascota un perro, un gato, peces o háncer, pero lo más importante es que les brindes protección y cariño. ¡Gracias! ¡Gracias! Si quieres que tu mascota sea uno de nuestros amigos, envíanos sus fotos a través del Facebook Animalesa o Twitter arroba Animalesa P. ¡Buenas, buenas! ¿Cómo está nuestra queridísima audiencia? Yo, el magnífico pero humilde Dr. Báquiro, vine como de costumbre a hablarles de la legislación ambiental hoy. Debo contarles que Venezuela, junto a otros países, debe asumir la obligación mundial para conservar nuestro planeta. Es por eso que se han hecho convenios que comprometen a los países a hacer este trabajo. Uno es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, cuyo artículo 2 dice, resumiéndolo, el objetivo último de la presente convención es lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias humanas peligrosas en el sistema climático. Mi abuela Máquira está muy contenta de que Venezuela asuma este compromiso ambiental. Así como muchos otros, de los que hablaremos luego porque ya me tengo que ir. Hasta luego, siempre me tengo que ir rápido. Hasta luego, el clima, el ambiente, la ley, todo, todo me confunde. Toda la fauna silvestre debe ser respetada, incluso las serpientes. Si nos encontramos con una, lo mejor es seguir nuestro camino, ya que son animales que no tienden a atacar. Pero si es la serpiente quien invade nuestro espacio, lo mejor es mantener la calma, llamar a los bomberos u organismos competentes para reubicarlas. En el día de hoy hicimos una captura de una serpiente, que es una comúnmente cazadora tigra, tigra cazadora. Esa es la especie de espilote puyato. Bueno, como ven, es parte de una estructura dentro de la universidad, cerca de la montaña, y generalmente tienden a buscar esos espacios en vista de la comodidad, lo que es luz y alimentación que pueden conseguir. El personal de la universidad nos llama, y de esa manera entonces nosotros venimos a la búsqueda y al rescate de estos animales. Entran a nuestra institución, se mantienen un tiempo en cuarentena para revisión, a lo mejor ustedes si limpiezan su alimentación, y son liberados luego en espacios de alta montaña. Bien, más de todo la prevención y en las comunidades es la prevención de alerta. No llega, si no conoce, no se le acerque, solo avisa a las autoridades. En caso de que ya sea una preparación donde se establece un curso o un taller, dependiéndose del caso, en base a lo que es la identificación completa del animal y la diferenciación, si es venenoso, poco venenoso o no venenoso. Gracias por ver el video. Esta serpiente es catalogada como poco venenosa, si bien la velocidad que ella tiene es una velocidad o es bastante rápida en comparación a las otras serpientes, y esto es también determinante. Esto dice que su alimentación para esta serpiente es específico, y ya una vez estudiado un poco que lo hemos hecho, su alimentación viene siendo ranas y reptiles, y una alimentación bastante rápida, se comen a cada momento, por eso es que esa rapidez que tiene, porque el sistema digestivo es bastante acelerado. Claro, es en particular ella, cada una puede tener algunas varías. Es mantener más que todo el espacio iluminado y no con tanta humedad. Pero como ven, son espacios que por la cantidad de años que tienen, a lo mejor el abandono, así que como no es de uso frecuente, estos espacios, eso es más fácil. Lo importante es que no es no matar a estos animales. Siempre, por ejemplo, llamar a los organismos del Estado, a los bomberos, a 171, a 1911, para que ellos vengan y rescaten, y puedan trasladar el animal de un punto a otro, porque matándolo a él se les hace un impacto ecológico. Sencillamente son seres vivos. El impacto ecológico a lo mejor no lo vamos a ver ahorita, pero ellos también, dentro de lo que es las cadenas tróficas de alimentación, ellos cumplen su función. En el mantenimiento a lo mejor hasta de ruedadores, algunas que otras especies que pueden afectar en algún espacio determinado. Pero con todo y esto, son seres vivos que, parte de lo que nos ha dado la naturaleza, y que hemos preservado. La prevención ante, primero el cuidado de estos animales, es no desesperar, avisar a los padres, en el caso de los niños, avisen a sus padres, el momento en que vean una serpiente, y de allí avisar a los entes de seguridad, para poder hacer la recuperación y el rescate de ese animal. No es matarlo, y no alertarnos ni desesperarnos, tampoco salir coliendo. Porque, por más que esas también son animales, que si se tratan con cuidado, se puede hacer un buen trabajo. Hoy aprendimos que las anacondas, son animales sorprendentes, que forman parte del delicado equilibrio de la naturaleza. Son parte de nuestra diversidad biológica. Y no se trata de temer al poder de estos animales, sino de respetarlos y preservarlos. Recordemos que en este hermoso planeta, cabemos todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!